¿Tu nombre completo? Andrés Sebastián Mena ¿Vos sos economista? Soy economista ¿Hiciste un trabajo sobre economía, sobre salud? ¿Qué hiciste vos? Bueno, con un equipo de colegas economistas, los tres, que son Alejandro Danom, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, igual que yo, y con Andrés Ramasco, que es un alumno de la maestría y licenciado en Economía allá. ¿Y qué catedral están ustedes? Yo estoy en la cátedra de Macroeconomía, Principios de Economía, y Alejandro Danom creo que enseña Desarrollo Económico, con el profesor Elías, justamente. Bien, ¿de dónde sos vos? Soy tucumán. De tucumán. ¿El primario dónde lo hiciste? La primaria, en el Tulio. ¿Y el secundario? El colegio de la Conquija, acá en el sur. ¿Y la universidad, la universidad de Tucumán? Estudié en Tucumán, estudié en México, estudié en Paraguay, estudié en Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés, es el último que hizo. Bien. Contame el trabajo que hiciste. Bueno, básicamente nosotros lo que queríamos hacer era saber cuánto va a durar esta pandemia y cuánto tienen que durar las medidas de aislamiento, porque la duración que tenga la pandemia impacta directamente en la economía. Y cuando empezamos a indagar en eso nos dimos cuenta que sabemos muy poco, que el mundo sabe muy poco. Empezamos a estudiar los modelos que se utilizan para hacer eso, que son unos modelos de epidemiología que se llaman SEIR, básicamente. Son los modelos básicos. Empezamos a estudiar esos modelos y empezamos a practicarlos y aplicarlos. Empezamos a estudiar cómo se los parametrizan esos modelos. Cómo son las tasas de reproducción de la enfermedad, cómo son las tasas de mortalidad, cómo son las tasas de hospitalización. Y lo que hicimos fue reproducir los modelos epidemiológicos que se usan en el mundo para Tucumán. Y lo que logramos es tener un escenario sobre cuáles serían las proyecciones básicas que podría tener la pandemia. ¿En qué? En número de infectados, en tasas de hospitalizados. Básicamente porque mucho del interés de nuestro trabajo es saber si el sistema sanitario de Tucumán está preparado para afrontar la pandemia. ¿Y a qué llegaron? Llegamos a que todavía está latente el periodo de la pandemia, primero que nada, porque muy rápidamente las cifras se nos escapan y vuelven a crecer las curvas. Nosotros hace seis días que no tenemos casos en Tucumán. Pero también conocemos casos de lugares donde no había ningún caso y de repente se volvió a distribuir el virus. También encontramos que lo que más ha funcionado en el mundo ha sido las cuarentenas, para lograr frenarlo. Y también sabemos que las cuarentenas son muy costosas y que no se pueden sostener en mucho tiempo. Otra cosa que encontramos... ¿Cuán costosas son las cuarentenas? ¿Cuán costosas son las cuarentenas? Son muy difíciles de cuantificar. Porque voy a hablar de tres cosas de las que me parecen las más importantes de cuantificar. Y esas tres cosas son difíciles de cuantificar. La primera cosa que hay que cuantificar es lo más evidente, que la persona no puede salir a la calle a hacer su trabajo diario. Un taxista, una persona que tiene un bar, cualquier otra forma de comercio que no se haya declarado esencial son las cosas que no están pudiendo funcionar. Más difíciles de cuantificar son los efectos de cadena, porque tenemos un mundo integrado, donde las fábricas que no están trabajando en Tucumán no están proveyendo a fábricas que están al otro lado y a su vez fábricas que están en otras partes del mundo no están proveyendo a fábricas que están acá. Y se llama un efecto sistémico global. Nunca el mundo estuvo tan intrincado como está ahora y eso es muy difícil de cuantificar. La tercera cosa son los efectos inesperados, los costos sanitarios que pueda tener la pobreza, los costos psicológicos, esos son incluso más difíciles. Entonces no sabemos muy bien cuál es el costo, pero sabemos que es alto. Y cuando lo mirás así, con los números, las estadísticas, ¿qué prohibición les da? ¿Llegamos hasta dentro de una semana y media? ¿Y si con la cuarentena? Yo creo que lo más importante es que nos dimos cuenta cuando estudiábamos estas cosas, sobre todo cómo se comportan las curvas epidemiológicas, estas que vienen despacito y de repente empiezan a crecer cuando no te das cuenta, hacen un pico y empiezan a bajar, esas famosas curvas. Estudiamos cómo se arman esas curvas y lo que nos dimos cuenta es que nuestro horizonte temporal es mucho más largo del que creíamos. No estamos hablando de una cosa de una semana, de dos semanas, sino de meses, de meses, y los picos pueden estar mucho más lejos de lo que nos imaginamos. También nos dimos cuenta que... Pará, vos me estás diciendo que esto va a pasar mayo, puede llegar a junio, puede llegar a julio, no tener una... Y más. Y más, agosto, no tener una proyección que te diga, ¿acá puede parar esto? No, lo otro que nos dimos cuenta es que solo va a parar completamente y vamos a tener completa seguridad de que ha parado cuando gran parte de la población o se haya infectado o haya sido vacunada. Son las únicas verdaderas soluciones que hay. Lo que estamos haciendo ahora con la cuarentena es demorar ese proceso, aplanar la curva para que sea más lento el contagio y los sistemas sanitarios no se saturen. Sí. Y lo que estamos haciendo en cierta forma es patear el problema para el futuro hasta que se desarrolle una vacuna, ¿no? Que sería la otra alternativa. Ese es el problema que tenemos ahora como sociedad, que tenemos que lidiar con una enfermedad que está latiente y con las necesidades de volver a nuestras vidas, porque las cuarentenas no pueden ser tan, tan prolongadas como los tiempos requerirían. Esas son otras de las cosas que notamos. Entonces, ¿por qué le diría a los tucumanos que nos preparemos para cuánto tiempo? Yo le diría a los tucumanos, primero, que sean muy responsables con esto. Hay la impresión, o siento yo la impresión, he conversado con la gente, como te comentaba, recién estuve en el sanatorio el 9 de julio hablando con los equipos de epidemiología, discutiendo esta cuestión. Fue una charla muy productiva, tres horas ya estuvimos hablando. Hay una sensación de que el peligro ha pasado. Como hace un par de días no tenemos casos, como necesitamos salir, tratamos de buscar justificativos para pensar que la situación ya no es tan grave. Y lo cierto es que sigue siendo grave. Es muy latente el peligro de un rebrote, ¿no? Incluso para tucumanos. Entonces, lo primero que tenemos que tener mucho cuidado con las medidas de distanciamiento social, con lavarse muy bien las manos. Todas esas cosas que ya sabemos hay que ser muy conscientes. Y respetar la cuarentena lo más que se pueda. Porque hemos encontrado que lo más eficiente es quedarse en las casas. Entonces, sabemos que es costoso, lo hemos conversado con vos. Sabemos que hay gente que no lo puede hacer. Pero los que lo puedan hacer, que sean responsables. Creo que es lo mejor que podemos hacer como sociedad de ahora. ¿Tu sensación personal es que esto va a llegar hasta agosto o más? Mi sensación personal, sí. Es que esto va a llegar hasta agosto o más. Que nos tenemos que mentalizar en cómo vivir en un mundo donde el virus este que ha impactado al mundo es una amenaza constante hasta que aparezca una vacuna. Y que vamos a tener que estar siempre muy alerta ante los rebrotes. Las autoridades son las que van a tener que, con la información que nosotros nos hemos recopilado y la hemos puesto en un documento. Que está disponible para que lo vean las personas en mi página web, justamente. Son las que tendrán que tomar decisiones ya de políticas públicas sobre esto. Pero para las personas, yo lo que creo que tienen que hacer es ir mentalizándose de que hay que tener mucha precaución. Y que hay que proyectarse que va a durar. Te agradezco muchísimo. Gracias por venir. Gracias a vos. Repetí tu nombre, por favor. Sebastián Mena. Sebastián Mena. Gracias, Sebastián. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!